Hola yo soy Drash y bienvenido a otro video de ReWaldi y si por dios por el amor de dios omitamos el puto hecho de que esto está re contra mega hiper atrasado pero como habrán podido notar en el temporizador del vídeo este bueno esta mejor dicho va a ser una review express por obvias razones de acuerdo obvia fue una semana un tanto como decirlo jodida de acuerdo pero ahora básicamente todo está no sé si normal pero menos estresante así que prosigamos con la review de este gran capítulo no 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 fue un gran capítulo simplemente sarcasmo en este capítulo como evento tan importante y uno que ya sabíamos porque lo habían anunciado en revistas y entrevistas es que al fin aparece eri y fue muy decepcionante no 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 y lo menos que tenía las expectativas muy altas o algo así es que no sé la foto muy anticlimático de acuerdo el personaje se presenta de una manera muy tranquila cuando tendría que ser más explosivo y quizás no es culpa del guión en sí sino de la seiyu pero esto que estoy diciendo meramente subjetivo pero no digo que la seiyu sea una mala actriz de doblaje o algo por el estilo simplemente no no siento que le meta la emoción necesaria a la voz es decir que que tenga fuerza al hablar o que se sienta que está gritando todo lo mismo parece que está hablando normalmente y ya está si se siente la exclamación en algunos diálogos pero es muy mínimo y eso arruina absolutamente todo en términos argumentales con respecto al capítulo en lo que avanza la trama avanza muy muy poquito por eso revelan dos datos interesantes bueno uno no es un dato en simplemente es algo visual el primero es que cuando muestra el resumen y todo eso nos muestran como es el ser en code el plan el y toda esa mierda lo cual estaba bueno un poco interesante y el segundo que nos revelan más información con respecto a eri y su grupo este de idols ella es la número 470 del grupo que tiene 470 de libros de idol lo cual parece medio estúpido al principio pero después nos explican que cada idol representa una aplicación esto es interesante por lo siguiente nos van a entender que hay 470 admon de nivel estándar porque obviamente todas las aplicaciones de admon son representan lo estándar como mínimo o sea las normales eso bastante increíblemente no creo que existan los 70 al monte a nivel estándar no tiene lógica pero por más tenemos que hay un máximo de eso considerando que también hay al monte de nivel después que se combina para formar de super y última y después got que los 8 muy poquitos a ver una buena cantidad monster bueno si es que obviamente esta esta saga de disumont tiene el éxito que se espera y después viene algo más interesante que lo que puso en la mediatura este vídeo que se nos revela algo que tiene que ver con leviatan que es la compañía esta el corp nos explican que esta compañía es lo que fundó al grupo este de idols lo cual no quiere decir que tiene una gran relación con las aplicaciones y toda la mierda y obviamente esto no es coincidencia así que argumentalmente hablando la trama avanza simplemente en este punto después se nos presentan elementos nuevos con respecto a la blink y do camón que nos muestran que no solamente son holograma sino que también los al menos pueden ocupar partes de bueno de el otro amor con el que se acoplan o no se acoplan se enlazan a veces la palabra que estaba buscando lo cual hace que sea una pseudo cross o algo por el estilo nuevamente la bling no es lo principal en este en esta saga así que no tendrá que importarnos mucho en ese tipo de apartado y después vamos a hablar de bueno algo que creo que todos muchos esperan que se comenten que es la calidad de ilustración animación aunque las cosas que mostró en este capítulo la calidad tanto de no es no de animación no pero de ilustración bajó sigue manteniendo se constante de acuerdo no hay picos así todos random si es verdad que en algunas escenas donde por ejemplo la cara de eri está súper bien dibujada cuando la ponen en primer plan y todo eso pero bueno creo que era de esperarse con cierta cosa una una temporada de anime de 50 capítulos probablemente probablemente no sé lo que normalmente duran las temporadas de anime de digimon que ya está todo planeado y hecho pero bueno hubiera preferido que esta calidad estuviera el capítulo 2 porque ya me estaba acostumbrando con los primeros cuatro capítulos y ahora como que tenga este bajón con respecto a la ilustración igual no entiendo porque son capítulos que realmente no son muy importantes más allá de la presentación del personaje y tal que realmente no fue lo mejor pero bueno entiendo que guarda el presupuesto para animar otras cosas que sean más importantes supongo y esto de grandes rasgos no hay mucho más que comentar o lo último comentar es que también se nos revelaron información del apple drive sobre cómo eligen a la gente bueno como eligen no el apple drive simplemente es una pregunta dependiendo de la persona así que es aún más específico de lo que queríamos todavía no sabemos que determina que el apple drive elija a sus usuarios y sabemos que también elige a gente mala porque ya vimos a personas malas que usan el apple drive bueno de rey no sabemos todavía sus motivos pero hasta el tipo este con la silueta que hizo que caminamos y bueno caminamos no es como no hiciera mierda haru y todo eso pero bueno fue el capítulo más flojo de todos hasta el momento tanto a nivel de situaciones ice of life no presentó nada muy interesante que digamos las situaciones de acción tampoco son muy interesantes considerando lo que vimos en el capítulo 4 y bueno es todo lo que comentar por este capítulo no 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 es la gran cosa los avances del capítulo que sí nos muestra que va a parecer pero nimón algo que ya sabíamos porque ya nos habían dicho en la entrevista que el y el no no me acuerdo de estado de los restaurantes pero no sé ya no se habían dicho esto y nada de vuelta lamento la tardanza y todo eso de verdad disculpen abajo en los comentarios me pueden dejar su opinión respecto con este capítulo y tal también si tienen alguna sugerencia para algún vídeo abajo en la descripción de este vídeo tienen el redes sociales y ahora también tenemos nuestro patrio por si nos quieren apoyar ahí y evitar que drogas se queden sin heroína o yo en la calle pero lo que yo me quede en la calle es secundario de acuerdo en fin yo soy drash más este vídeo de revolting adiós y y ¡Gracias!